Paz y bendiciones para todos ustedes, este mensaje es como siempre, a través de casa islámica para toda la humanidad. Para que reflexionemos en cada cosa, cada paso, cada actitud, cada mirada, cada cosa que hacemos en esta vida. Porque cada cosa que hacemos en esta vida, lo repito, va a tener consecuencia o recompensa en la otra vida y también en esta. El imán al-Hassan al-Basri, estamos aprendiendo mucho de este imán, Paz y bendiciones, que Allah tenga misericordia de él. Él dijo, la vida de este mundo está hecha de tres días, el mundo en tres días. Ayer, el día de ayer, ya se fue, se ha ido con todo lo que se hizo, ya pasó. Mañana, tal vez no lo alcances. Pero hoy es para ti, de modo que haz hoy lo que debes hacer. Hoy es para ti. Hay que hacer lo que debemos hacer. El pasado ya quedó atrás. Ya no podemos estar lamentándonos si hubiera, si hubiera, o mucha gente, muchos de nosotros que nos quedan tragedias en la mente o en los sentimientos, en nuestro subconsciente, que vivimos en el pasado. Pero, tratemos de borrarlos con el recuerdo de Dios, con el decor, el recuerdo de Dios, con la ayuda de Dios, con las buenas acciones, algo nuevo. Dejarlo, lo viejo, por algo nuevo. Lo viejo en el pasado me refiero. Y si viene acompañándote a tu lado, alguien de tu pasado, que es un excelente compañero o compañera, adelante. Haced lo que tenéis que hacer, hoy en día. Y del pasado pedir perdón, borrón y cuenta nueva, y no regresar al mal. Pero si en el pasado dejamos cosas buenas, y las dejamos un día, hermanos, regresemos a él. Si antes dábamos caridad, y ya no, hey, regresemos a hacer caridad. Si antes rezamos, hey, no lo olvidemos, hay que seguir rezando. Hay consecuencias graves para el que no reza. Tanto en esta vida, como en la siguiente. Y las cosas del futuro, hay que planear para no quedarnos sin nada en el futuro. No hay que dar tanto como desprendiéndonos y quedarnos casi desnudos. Ni ser tan tacaños como para casi ahorcarnos de que no cerramos el puño. Hay que dar equitativamente. Pero hay que guardar un poco para las enfermedades. Porque cuando nos llega la vejez, llega acompañada de muchas enfermedades. A veces de pocas, y no lo sabemos. Ya es más difícil curarse, muy pronto. La juventud cura rápido. Tenemos más defensas. Pero estamos envejeciendo. Entre más pasen los años, los días, hay que cuidar un poco para ese día. Hay que comprar nuestro lugar donde vamos a morir. Para no darles a pesar a nuestra familia. Hay que dejar algo a nuestra familia. Pero hay que ayudar a la familia. Hay que vivir el día de hoy, haciendo el bien, para el día de mañana. No sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Si aquí enseguida o hasta allá. No sabemos. Solo Dios lo sabe. Así que hermanos, preocupémonos por hoy. Las cosas que hacemos ahorita. Y si en el ahorita hicimos algo mal, arrepintámonos, olvidemos ese mal. Dejémoslo atrás y no regresemos a él. No más ese pecado. Tratemos de ayudarnos unos a otros. Y exhortarnos en vivir el día de hoy. Con felicidad, con paz. Paz y bendiciones para todos ustedes.